Como tú ya sabes, hay algunas maquiladoras que ya cerraron antes del fin de año, aproximadamente unas 15 maquiladoras que ya terminaron su negociación y estamos esperando el resto que se va a dar dentro de estas dos semanas seguramente, por lo que vemos están muy cerca ya los acuerdos, se está trabajando mucho con las comisiones de trabajadores dentro de las empresas y todo parece indicar que va bien el proceso. Pues los porcentajes los tiene cada compañía ahorita, necesitamos esperar para que nos digan exactamente, porque dar un porcentaje sin considerar las cláusulas, los beneficios, es un poquito arriesgado. Y aparte, como ahora tú bien lo sabes, están negociando una por una, pues también cada una tiene su particular proceso. Bueno, siempre se espera que concluya bien, siempre ha terminado bien, ha habido algunos problemas en otras épocas, pero creo que ahorita todos los procesos se han dado muy bien, afortunadamente los trabajadores y las empresas se han puesto de acuerdo, que es algo que ha sido muy impulsado por el gobierno federal, que los trabajadores participen en los procesos de negociación, es lo que se está haciendo, eso es lo que se está atendiendo en cada una de las maquiladoras, y hasta donde yo sé, todo esto se va muy bien.